Escuchábamos a Paz Kurt, una de las propuestas presentes en este Festival de Músicas del Mundo 2022, que es festival desde dos lugares interesantes. Uno porque son muchas agrupaciones que están tocando en un grupo de conciertos que se han estado realizando desde el 19 de enero en Peñalolén, en el Bosque. Porque ayer hubo, ¿cierto? Vuelven a Chimpcówe este miércoles 26 de enero, van a estar en Las Condes el 28 y 29 de enero y estamos con el creador del Festival Músicas del Mundo, el productor general y también músico, él mismo y entusiasta de la música del mundo, Subira Rodrigo Cepeda. Subira, ¿cómo estás? Hola, Antonella, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por invitar. Estoy muy bien, pese a las contingencias de último minuto que han ocurrido, que... Bueno, ahora te cuento, quizás no alcanzamos a avisarte, pero claro, finalmente el concierto de ayer del Bosque se canceló por el tema COVID, bajamos a la fase 3, así que hemos tenido algunas cancelaciones, también el del teatro municipal, pasó a ser digital y el en vivo lo vamos a tener que hacer en marzo, así que bueno, hemos estado con estas contingencias de último minuto, pero Chimpcówe de Peñalolén este miércoles va y nuestro principal escenario, que es el que llevamos 21 años haciendo ya, este va a ser... Este es el 21, 21ª vez en Las Condes, así que va al aire libre con un aforo súper reducido, o sea, en un parque que es para, no sé, normalmente tenemos entre 1.500, 2.000 personas diarias, ahora vamos a tener 350. Súper distanciado eso, con la parte presencial, pero sí a todos tus auditores y auditoras, invitarlos también, bueno, si alcanzan a retirar su entrada, que es gratuita, y si no, conectarse por streaming, estamos haciendo esta versión híbrida, o sea, cada concierto lo hemos transmitido por streaming, y eso también permite estar conectados con más gente que pudiera querer escuchar y compartir con nosotros. Sí, pues ahí aparecen entonces las luces y las sombras de este momento tan particular que hemos estado transitando, y una de las cosas interesantes de lo que tú y tu equipo Subira vienen haciendo en estas dos décadas es la apertura de las orejas, ¿no? Y de alguna manera, abrir las orejas y cerrar el mundo, en el sentido de que estamos todos mucho más cerca de lo que pensamos, y quizás también esta versión en particular del festival da buena cuenta de eso, porque quienes nos conectemos, este viernes y 29 vamos a poder ver música que nos llega de Canadá, desde Finlandia, también hay un montón de música que va a estar presente, va a estar Ascur, que escuchábamos recién, Fernando Milagros también van a estar presencial, Coral Rojo van a estar presencial, pero hablemos un poquito también de esta posibilidad, el au luminoso de esta circunstancia, ¿no? Que es poder encontrarnos virtualmente y también poder seguir en contacto y disfrutar de este intercambio musical que ustedes nos proponen cada año. Sí, claro, tal como tú dices, lo que hemos tomado como desde siempre es generar la mayor cantidad de diversidad cultural en nuestro festival, uno de los trabajos al elegir las bandas es justamente eso, o sea, mostrar cosas que sean de calidad, que sean de energía positiva, luminosa, que te tiren para arriba, porque ese es como nuestro slogan, música para vivir mejor ha sido nuestro slogan desde que empezamos como sello el año 95, y que muestra una diversidad cultural interesante este año, claro, como tú mencionaste, está desde Canadá, de una zona específica de Canadá, que es la zona francófona de Canadá. La zona quebecoá. Claro, quebecoá, ahí uno de los estilos, uno de los estilos de la música celta, son justamente los bretones que se instalaron en esa zona de Canadá, son bretones, la Bretaña francesa, digamos, y ahí es como, digamos, lo más cercano que tengo de referente es Asterix y Obélix, como una aldea celta, pero francesa, es esa zona, la música quebecoá es un estilo muy particular de la música celta, muy bonito, tiene la alegría, la frase, el violín, los instrumentos celta, pero tiene otros instrumentos también, tiene un instrumento que se marca así, se llama Gurdipurdi, que con una manivela va haciendo un frote sobre la cuerda, entonces lo tocan acá, es muy interesante, tiene un sonido interesante, como una mezcla entre violín y gaita, la sonoridad, y además tiene una particularidad que cantan en francés, y que es un tipo de francés en todo caso, que es el quebecoá, como le llaman a ellos, y están tocando violín y con los pies sentados, están sentados tocando violín, y en los pies tiene una cajita, así que es como una especie como del tormento que conocemos nosotros, hueca, pero está en el suelo, una cajita donde percuten con los pies, entonces está zapateando, haciendo la percusión y eso, y es una banda grande que se ve bonito, desde Finlandia tenemos dos bandas este año, bien distintas, una es del norte de Finlandia, que es como folk finlandés, mezclado con algo de pop, algo de experimentación, pero es finalmente más arraigado en la tradición finesa, como de que es como allá del extremo norte de Europa, un poco vikinga la encuentro. Vamos a ver, los fans de Sigurros, como andamos con Okra Playground. Bueno, exacto, eso, Okra Playground. Y la otra banda que es la Helsinki Cotonou en Sembo, que son de la capital del Helsinki, son una banda totalmente multicultural, con tres miembros africanos de Guinea, dos miembros que, tres otros miembros que son de distintos países balcánicos, de Rumania, de Bulgaria y de Serbia, y los otros son fineses, una banda grande que hacen afrobeat, afrobeat, pero en un particular estilo, porque medio mezclado con balcánico. Y la otra gran agrupación que tenemos es una alianza que hicimos con un festival del sur de la India, de una productora que se llama Barshan Tri, que hacen este festival que se llama Monsoon Raga, y tienen este festival, que es de música carnática, o sea, música del sur de la India. Y de ahí también trajimos tres artistas a participar en el festival, que van a estar mostrando música del sur de la India, muy bonito también. Todo eso en versión digital, que nos mandaron su material. Bueno, eso lo vamos a poder ver. Quienes quieran ir, ser entre los 350 privilegiados y privilegiadas, es gratis para poder participar este viernes y sábado, ahí en este Festival de Músicas del Mundo, en la Casa de Santa Rosa de Apoquindo. Hay que retirar entradas digitales, hay que inscribirse, así que toda la información está en mundovivo.cl y en las redes de Mundo Vivo, que es el sello que Subira creó hace 20 años y que ha estado sosteniendo este festival. 27. 27, y hace 21 el festival. Oye, Subira, preguntar también, en todos estos años, ¿qué sientes tú, qué has observado tú, qué le pasa a las personas cuando tienen la posibilidad de encontrarse con esta música, que inicialmente nos puede parecer tan distinta, pero desde las que hay tantas maneras con las que conectarse? ¿Qué sientes tú que pasa todas las veces? Sí, qué excelente pregunta, porque es algo que justamente observamos mucho y hemos hecho siempre el ejercicio de preguntar al final. Ponemos un agitado donde dice, uy, ¿cómo lo pasaron? Algún comentario, o también nos mandan comentarios a la página, qué sé yo. Y hay un comentario justamente que se repite y que nosotros lo sentimos y que es una búsqueda consciente. Este festival es un encuentro etario, o sea, hay gente, mucha gente mayor, adulto mayor, harto pelocano, viejito, y gente adulta, adulta mayor, pero también adulto joven, joven, niños, jóvenes estudiantes, que sí, es un estilo de música que está tan transversal que une a las generaciones. O sea, gente que le gusta el rock, gente que le gusta el tango, gente que le gusta, no sé, por la música electrónica, o la gente que le gusta la cueca, le gusta esta música, porque por lo general son bandas que toman de una tradición cultural muy antigua, muy originaria, ¿no? Entonces, eso uno resuena con eso. Como estaba comentando antes, es claro, uno no necesita ser, por ejemplo, africano o negro para que unos tambores de Guinea empiecen a tocar su polirritmi, esos cantos, y uno vibra con eso. O uno necesita ser oriental para que una banda que hace canto multifónico de Mongolia te pare los pelos, no sé, la música celta, que también tiene este sonido muy hipogéneo. Siempre nos preocupamos también de tener música originaria de Latinoamérica, de las culturas originarias de acá. Y claro, hay una cosa ahí que une a las personas y a las culturas, que es esta necesidad humana de conectarse, ¿no? De conectarse con lo ritual, conectarse con el encuentro con otras personas. Y por lo general todas las culturas tienen esa instancia como de juntarse alrededor del fuego, juntarse alrededor del rehue, juntarse alrededor de, no sé, poder el tipi, depende de la cultura, y cantar, bailar, estar juntos, simplemente disfrutar la vida juntos, ¿no? Y la música tiene esa condición que entrega una cosa primogénea. Y además nosotros en la curatoría, en la búsqueda, siempre nos preocupamos de que sean bandas de excelente calidad musical, entretenidas, que tengan una puesta en escena interesante. Entonces también apoyamos eso con imágenes de las culturas. En años normales también hacemos la aldea del mundo, que le llamamos, que hay sabores, comidas y cosas. Este año no vamos a poder hacer nada de eso por causa de pandemia, por suerte vamos a poder hacer el concierto. Pero sí va a estar toda esta cosa digital, visual, y eso es muy bonito. Y como lo que mencionaste, los conciertos son gratuitos. Hace varios años ya que hemos logrado postular y postular y postular. Somos los reyes de las postulaciones. Y no nos ha quedado de otro. Ojalá que ahora con los nuevos tiempos que vienen, la cultura tenga ya un apoyo más constante, que no se base en la competencia y en la concursabilidad, sino que en un apoyo también a las cosas que se vienen haciendo hace tiempo. Entonces, la gente puede ir gratis. Hoy día hay que inscribirse. Lamentablemente el aforo, como comentábamos, es bien reducido, pero entonces va a ser a las personas que lleguen primero a retirar su entrada digital, todo online. También se puede meter a nuestra página, como tú decías, mundobio.cl, o directamente a la página de nuestros aliados de la Corporación Cultural de las Condes, que es culturallascondes, se produce una doble L ahí, culturalcondes.cl, buscan nuestro evento, y hay que inscribirse con el nombre y todo el tema, porque hay una cosa de transabilidad y todo en el momento. ¿Qué estamos los datos? Se genera esta empatía con culturas distintas. La gente siempre dice eso, como se siente más cercano a esa cultura, y el comentario que iba a decir es como, fuimos de viaje, es como viajar, porque meterse en la música, en las danzas, en las tradiciones de otras culturas, es un poco como oler esa cultura, no estar a hacer un viajecito ahí, eso es bien bonito. Quizá ahí aparecen dos cosas que necesitamos con urgencia en este momento, viajar, por un lado, así como poder salir de nuestra cotidianidad dura y de las dificultades que podemos estar transitando a propósito de la pandemia, y del cansancio, del cansancio de la tensión, que produce también esta cosa de no saber, siempre estar ahí como no poder hacer planes, etc. Y por otro lado, algo que tú decías, Subira, que me parece importante, que es la idea de estar juntes, independiente de que lo logremos en términos físicos, pero poder ser parte de este evento, también es una posibilidad de encontrarnos, aunque sea virtualmente, no sé cómo lo están viviendo ustedes desde ahí, pensando también que he tenido que hacer tantos ajustes debido a la pandemia. Ajuste tras ajuste, igual que toda la industria, y todo, bueno, tantos oficios de nuestro país, hemos tenido que estar ahí en la resiliencia total, readaptándonos, reinventándonos, esto de transmitir por streaming es novedoso para nosotros, ya, bueno, ahora ya somos expertos, casi expertos. Es la única manera que hemos tenido de comunicarnos con la audiencia, y tal como tú dices, al momento de estar conectados en vivo por streaming, se genera una cosa interesante, que no es lo mismo que estar ahí en carne y hueso, mirándose, sintiéndose, palpándose, pero sí se genera una conexión, la gente comenta por el chat en vivo, y uno está ahí, no sé, compartiendo de algún modo este momento, que es también como un acto psicomágico de estar juntos viendo una cosa, la energía, ya sabemos cómo funciona la energía, el Neuén, esto de juntarse y estar con el foco en una cosa, siempre va a estar como tirando esa energía para arriba y nutriéndonos a todos, sobre todo la música, que es tan nutriente, uno se nutre de la música, se nutre de la cultura, del arte en general, por algo son elementos de la vida que son tan importantes, como han dicho tantos grandes filósofos, pesadores y personas que sin la música, la vida sería como ni un brillo. ¿A qué? Básicamente, ¿no? Claro, dices, como todo el resto es música, bueno, la música es fundamental para que podamos existir, para que podamos encontrarnos, para que podamos contenernos, para que podamos darle sentido a algunas cosas que nos pasan y que a veces no sabemos exactamente cómo verbalizar, ahí la música hace un excelente trabajo, y también para poder acercarnos en términos figurativos y en términos físicos también, o sea, estoy pensando tanto en esta experiencia, decir, oye, pero casi todos los españoles de una u otra manera vienen del mundo celta, finalmente, todos venimos de África, entonces tenemos un poquito de volver a esos recorridos y darnos cuenta de que todos venimos de alguna parte, finalmente, ¿no? Y eso nos hace bien recordarlo especialmente ahora. Entonces, ya lo saben, si quieren ver a Subir al Quinteto, eso es el miércoles, 26 de enero, M. Chincówe, eso está ultra confirmado, así que pueden ver a Subir al Quinteto, el B. En un minuto, Subirá, cuéntanos, ¿qué están preparando para este miércoles? Este quinteto que tengo ahora con batería, cello, violín, flauta, y yo con los teclados, instrumentos étnicos, hacemos un recorrido por mis partos discos que tengo, 21 discos, publicados desde el año 90 hasta el día de hoy. El año pasado ya saqué una música nueva y es un concierto muy emotivo, con extremos emocionales, es música instrumental, que toma de distintas culturas del mundo, que es lo que a mí me ha gustado siempre, principalmente Latinoamérica, el sur de Latinoamérica, nuestra tierra donde nos tocó nacer en esta vida, pero también nutriéndonos de las diversas culturas que entregan tan buena música como África, la zona de los Balcanes en India, la música celta, las que hemos mencionado un poco, Australia, yo toco de Yiridú, que me encanta, pero es un concierto que pasa de momentos poéticos a momentos intensos, así que dan ganas de bailar, así que es bien entretenido, eso es el miércoles. Bueno, ya lo saben, y también las entradas están disponibles en mundovivo.cl, también son gratuitas para que el miércoles 26 se puedan encontrar presencial con Subiré Quinteto en Chincówe, en Peñarolén, y el 28 y el 29, en la casona de Santa Rosa de Apoquindo, es gratis, previa inscripción, y ahí pueden encontrar toda la información también en las redes de Mundo Vivo y en mundovivo.cl. Muchas gracias, Subira, por hablar con Radio Universidad de Chile, un placer. No, gracias a ti, Antonell, y Radio Universidad de Chile, una de mis radios programadas en el dial ahí, de las bocas que uno puede escuchar, así que me encanta la Radio Universidad de Chile, yo estudié ahí también, mi magíster en composición en la Chile y antes también en el programa, así que estoy totalmente de ahí, me encanta su radio, tu programa, y un placer, un honor estar aquí compartiendo con la audiencia. Ojalá que nos encontremos ahí, ya sea virtual o físicamente, en alguno de los conciertos. Sí, pues aprovechen, entonces, vamos a viajar con Subira y con todo el equipo que hace este espectacular Festival de Músicas del Mundo que está realizando su vigésimo, primera edición, mal miércoles, en Chincogüe, y el 28 y el 29 de enero en Casola Santa Rosa, Apoquindo en Las Condes. Muchas gracias. Subira, nosotros lo despedimos a él y también despedimos el programa de hoy día. Muchas gracias por dejarnos acompañarles y mañana a las 10 volvemos con todo el equipo a hacer semáforo. Que estén muy bien. Chau. Gracias, chau.